Hola, buenas tardes España, buenos días Latinoamérica, vamos a dar inicio a este webinar de Deal Learning sobre geopolítica y amenazas digitales. Comentaros al respecto del funcionamiento del mismo, la exposición va a durar unos 30 minutos, más o menos, y posteriormente tendremos un turno de preguntas en los cuales cortaremos unos breves minutos para que penséis alguna cuestión que nos queráis trasladar y a continuación daremos respuesta a las mismas y estaremos 10 minutos, 15 minutos, lo que sea necesario. Una breve presentación sobre mí, deciros que me llamo José Antonio Rubio, soy doctor ingeniero en ciberseguridad, aquí os traslado algunas certificaciones profesionales, CISA, CISEN, CERIS, Auditor Jefe de la 27001, estoy como responsable de seguridad y privacidad e investigador en la Universidad de Juan Carlos, miembro de algunos foros, por ejemplo el NIS de la Comisión Europea, el Foro Nacional de Confianza Digital de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones o por ejemplo algunas de las comisiones de Autelsi. De igual modo en AENOR estoy como coordinador dentro del subcomité 27 que lleva todo referente a seguridad de la información, los grupos de trabajo 4 y 5 y también pues bueno en algunas asociaciones profesionales como puede ser ITSMF España e ISACA Madrid pues también miembro de la junta directiva. Y bueno pues aquí lo he puesto al principio, os dejo también tanto mi enlace a perfil LinkedIn como mi correo por si queréis tenéis alguna duda que queráis trasladarme una vez pase el día de hoy. En cuanto a la agenda de los temas que vamos a tratar, por un lado bueno pues la globalización, vamos a ver qué es eso de la globalización y qué tiene que ver con las tecnologías de la información, el segundo bloque la ciberseguridad donde haremos el enlace entre geopolítica y pues posibles amenazas que tenemos encima de la mesa y finalmente pues bueno unas breves conclusiones y luego pues como os comentaba espero que ya tengamos un mínimo debate o que podáis trasladar alguna pregunta al respecto. En cuanto a la globalización pues bueno como todos sabemos estamos ante una globalización integral en muchísimos aspectos, por no decir en todos, por un lado una globalización económica cuando un mercado financiero se constiva por así decirlo pues bueno pues el resto de a nivel internacional pues eso se deja notar. A nivel comercial pues ahora incluso decir que una empresa se tiene que internacionalizar no tiene mucho sentido al final estamos ante un mercado global donde se compite de esa forma global y cualquier empresa pues está distribuyendo servicios y productos a personas, a clientes que están a miles y miles de kilómetros de distancia. Globalización cultural pues por ejemplo la forma de vestir, cómo comemos, en definitiva situaciones o elementos que independientemente del país pues bueno están, han pasado las fronteras por así decirlo. Y globalización social un ejemplo podría ser el respeto a los derechos fundamentales, pues bueno un elemento cross que ha pasado, ha traspasado todas las fronteras. ¿Cuáles son algunas de las características principales de esa globalización? Pues algunas son estas que os indico aquí. Por un lado grandes movimientos de personas de un país a otro, un inmenso flujo de capitales entre fronteras, la intensificación del comercio internacional, todos somos conscientes de ello y finalmente en lo que nos compete la importancia que tiene la innovación tecnológica. Podemos decir que sin innovación tecnológica esto de la globalización estaría bastante bastante cojo. Por tanto ya empezamos a hablar de tecnología y globalización. Conceptos también importantes, la geopolítica por un lado y la geoeconomía por otro, siendo que la geoeconomía estaría subsumida dentro de la anterior, de la geopolítica. Pues bien, hemos pasado del concepto tradicional de política, pues bueno, según como se concibió en la antigua Grecia, donde se hablaba de que era la ciencia de la vida de la polis. Pues bueno, como con la misma se tenía que articular, operar y gestionar el día a día. Hemos pasado a hablar de geopolítica, que fijaos, ahora, pues bueno, nos viene a decir que se trata de la teoría del estado como un organismo geográfico en el espacio. Y esto nos lleva ya a dos primeras conclusiones. Estamos hablando de que hay una lucha por la supremacía en un espacio geográfico concreto y de igual modo que las fronteras físicas son las delimitadoras de ese poder político. Y como decía, subsumido dentro de la geopolítica nos encontramos con la geoeconomía. Por un lado, ¿qué decía la economía en sus inicios? Pues que era la ciencia para mejorar el bienestar de las personas y ahora ese concepto ha cambiado radicalmente. Tanto es así que ahora nos encontramos con que la geoeconomía es la economía como arma militar para alcanzar el predominio económico en los mercados globales. En definitiva, pues un cambio brutal. Por tanto, más conclusiones que podemos poner encima de la mesa. La globalización económica e internet son elementos trascendentes, de las fronteras. Y eso veremos que tiene sus implicaciones en el día a día de las empresas y en el día a día de los estados. Pilares o elementos que son necesarios para que un estado pueda sobrevivir en este estado, pues sí, en este contexto de globalización. Por ejemplo, que haya estabilidad a nivel institucional. Muy importante que haya recursos naturales. Pues, de nuevo, esto da bien sentido común. La posición geográfica de ese estado, de ese país. Que haya una cultura dinámica, es decir, pues que sea un país o un estado con una fuerza vital, significativa. Y de igual modo que la acción política esté orientada a la economía y a los negocios. Pues bien, como os decía, estos son algunos de los elementos más importantes que permiten que un estado, un país pueda sobrevivir en este contexto de globalización, ¿vale? En definitiva, son las capacidades estabilizadoras y que dan fuerza vital a un país o estado. Aquí, como os decía, es una mera cuestión de sobrevivir o no. Pero si además de sobrevivir, un estado, un país, quiere tener una posición de liderazgo, tendrá que cumplir con los siguientes elementos. Tener una influencia cultural, importante. Contar con multinacionales en sectores estratégicos, que su moneda, pues tenga, que sea significativa a nivel mundial. Fijaos también, que tenga agencias de noticias y medios de comunicación importantes. El poder militar, ahora pues bueno, en Estados Unidos estamos viendo quizá esa deriva. La presencia en organismos multilaterales, puede ser la ONU, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, vuelva a aparecer la tecnología. Y en este caso, tenemos que la predominancia en tecnologías de la información. Es decir, un país, un estado, no sólo para sobrevivir, sino para poder tener un papel significativo en este contexto global, tendrá que contar con unas TIC, unas tecnologías de la información y las comunicaciones muy robustas, ¿vale? Muy robustas e innovadoras y que sean punta de lanza a nivel mundial, ¿vale? Por tanto, estos serían elementos para que un país, un estado tenga una gran influencia y de nuevo, pues que sea un país vital y fuerte. En ese contexto de globalización y tecnologías, y en concreto tecnologías de información, pues bueno, nos estamos dando cuenta, los analistas, la gente que hace estudios a nivel estratégico, de que esto es tan importante como que se están planteando escenarios de riesgos. Y un escenario de riesgo posible es este que os traslado, en el cual este conjunto de empresas, si se juntase, podría llegar a tener el control de una gran parte del sistema social y económico a nivel mundial, ¿vale? Es el contexto de MACBA y estamos hablando de Microsoft, Apple, Google, Facebook y Alibaba. Si estas empresas decidiesen hacer un consorcio, por así decirlo, pues bueno, sería un escenario de gran riesgo a nivel internacional por esta cuestión que os comento. De igual modo, tenemos empresas y algunas no muy conocidas, como es el caso de Parantir, que tienen un peso muy significativo en esta guerra, guerra por la globalización y guerra de la información. Parantir, pues bueno, Parantir es una de las empresas más importantes de Big Data a nivel mundial, tiene un alto nivel de opacidad y ejemplo de ello es que, pues en su momento, pues bueno, se planteó la posibilidad de salir a bolsa y como os podéis imaginar, para salir a bolsa, pues bueno, hay que llevar a cabo, pues una serie de, bueno, pues una transparencia para ver, pues estado de cuentas y muchísimas otras cosas, pues bueno, al final decidieron no salir a bolsa, es decir, hay una opacidad importante. Está valorada en una cantidad bastante significativa y fijaos, algunos de los clientes más importantes de Parantir, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, los FBI, Marines y de hecho la CIA, es uno de los principales accionistas de Parantir. Y para que nos demos cuenta de la talla de esta empresa, el nivel de datos, ¿vale? El Big Data que procesa, que hace, que lleva a cabo esta gente, es tan comparable o más como el que puede hacer gigantes como Google o Amazon. Por tanto, una empresa, es decir, hasta cierto punto oscura, pero que es bastante significativa en este mundo de, pues bueno, el contexto mundial, el contexto de estrategia a muy alto nivel. En este caso, en el caso de España, os voy a explicar un poquito qué cosas se están planteando y así menos desarrollando. Pues bien, deciros que en 2011 se aprobó la estrategia española de seguridad y, entre otras cosas, se planteaban cuáles eran las grandes amenazas que podían poner, bueno, pues, atentar contra, precisamente, esa seguridad nacional. Fijaos, algunos de esos elementos. Conflictos armados, terrorismo, crimen organizado y, pongo en negrita, inseguridad económica y financiera. Por tanto, en este contexto de globalización, ¿vale? La inseguridad económica y financiera, pues es uno de los grandes riesgos que tenemos encima de la mesa. Y aquí, básicamente, lo podemos traducir en ataques contra la divisa, la divisa, vamos, la moneda nacional, la que sea oportuna en cada caso y, de igual modo, ataques contra las grandes empresas nacionales. Imaginaos, no voy a poner ejemplos, pero bueno, una gran empresa de España, una gran empresa de Alemania. Si esa empresa se ve atacada, por ejemplo, un escenario donde se roba el core de la información confidencial de esa empresa y, derivado de esa situación, pues bueno, empieza a perder clientes y desaparece. Imaginaos la cantidad de desempleo que se crearía, por un lado, desempleados directos y desempleados indirectos, contratos y demás, y bueno, pues al final, un daño económico y un daño social muy importante para ese país. Y también comentaros que en 2013 esta estrategia se aprobó y, bueno, pues dio lugar a lo que es la estrategia de seguridad nacional. ¿Qué más cosas tenemos dentro de estas estrategias? Pues bueno, esto que se comenta como potenciar la presencia económica internacional de España. Y, en concreto, crear esto que se conoce como el sistema de inteligencia económica, que en definitiva busca lo siguiente. Analizar y facilitar información económica, financiera, para apoyar las acciones del Estado y una mejor toma de decisiones. Esto conlleva compartir conocimiento y detectar y prevenir actuaciones contrarias a los intereses financieros, económicos, financieros, tecnológicos y comerciales de España en sectores estratégicos. Lo que os acabo de comentar, en este contexto de globalización, la competencia es tal que, pues bueno, se emplean malas artes, artes oscuras, por así decirlo, y una de ellas que veremos ahora es el robo de información confidencial de la competencia. Si yo soy una empresa de no sé qué país y tu empresa española eres mi competencia, pues puede que una de las líneas de actuación que lleve a cabo sea intentar robar tu corre. Sea pues clientes o información confidencial, nuevos productos, bueno, os podéis imaginar a lo que me refiero. También muy importante dentro de ese sistema de inteligencia, la colaboración con el sector privado, la obtención y análisis de información, y de nuevo detectar y prevenir actuaciones contrarias a los intereses, nuestros intereses, y apoyar la acción del Estado en la mejora de esa toma de decisiones. En definitiva, los Estados pasan a ser los garantes, uno más, los garantes de que esas grandes empresas sigan sobreviviendo, es decir, que no reciban ataques desde el exterior, ¿vale? De igual modo, y como ejemplos, pues bueno, que tenemos, por ejemplo, tenemos la encomienda del gobierno al CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, donde se habla de actividades de inteligencia y contrainteligencia relacionadas con el ámbito de la inteligencia económica. De igual modo, uno de los últimos informes anuales de seguridad nacional se alude, de forma genérica, a la inclusión de actividades de inteligencia económica. No se especifica qué acciones se han llevado a cabo en ese ejercicio, pero se indica que se han llevado acciones a cabo. Y finalmente, la ley de seguridad nacional, que habla de que la seguridad económica y financiera es de especial interés, ¿vale? Insisto, por un lado, seguridad económica pura y dura, ataques contra la moneda y lo que es la ciberinteligencia y los ciberataques, ¿vale? Con el fin que antes os he comentado. Además, en este mundo global, pues tenemos que hay una pugna entre lo que puede ser el mundo polar y el mundo multipolar. Mundo polar, pues, por ejemplo, Estados Unidos, es decir, una gran potencia que de lejos domina la situación, o un mundo multipolar donde no es que haya una gran potencia, es que hay varias. Y, por tanto, ahí el equilibrio de poderes, pues es distinto. Parece, parece que nos estamos acercando poco a poco a ese mundo multipolar. Y algunas de las evidencias son, pues esto que he trasladado aquí, nuevas agrupaciones de intereses. Por ejemplo, tenemos el nuevo banco de desarrollo del BRICS, el BRICS, si recordáis, estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que va a intentar competir contra el Banco Mundial o, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, se están creando grandes supraestructuras que intentan competir con estructuras tradicionales que teníamos, pues que eran, estaban vigentes desde hace muchos años. De igual modo, China ha llevado a cabo otro movimiento, en este caso es la creación de el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras, que de nuevo pretende competir contra el Banco de Desarrollo Asiático, que era, pues, una creación entre, pues, los fundadores Estados Unidos y Japón, y de nuevo el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y también, dentro de este puzzle de movimientos estratégicos, tenemos, pues, aquello de One Mail One Route. Básicamente, cómo China está buscando la creación de nuevas rutas comerciales, y nuevas rutas comerciales y, además, para lo que sería el suministro de gas, petróleo, en definitiva. Se está empezando a configurar un nuevo mapa estratégico a nivel internacional, y en esa pugna que os he trasladado desde, entre ese mundo polar versus ese mundo multipolar. Y aquí, en este contexto, y ya he hecho, ya he adelantado alguna cosa, el poder de la información o el poder por la información es brutal. Aquí tenemos una declaración o una frase que dijo este general chino, que dice que la guerra de la información controlará la forma y futuro de la guerra. Y, de igual modo, se habla del concepto de guerra sin límites, conocimiento de los movimientos militares, económicos y financieros, y en el uso de la economía como medio de supremacía. No sólo, insisto, vuelvo a insistir, como lo que sería un ataque contra la divisa, sino, además, un ciberataque contra el propio Estado o las grandes empresas nacionales, a fin de que la economía de ese país, pues, se vea severamente perjudicada. En relación a esa, y estamos ya en el apartado de ciberseguridad, en relación a esa relación entre la inteligencia económica y el ciberespionaje, os pongo dos menos ejemplos de cómo algunos Estados tienen unidades, por así decirlo, que están totalmente especializadas en esa ciberguerra. Y dentro de esa ciberguerra, esa guerra en cuanto a la inteligencia económica, es uno de los grandes elementos que se están tratando. Por un lado, tenemos que Corea del Norte cuenta con lo que se conoce como oficina 121, ¿vale?, pues, su pequeño ciberejército, por así decirlo, como elementos característicos, pues, entrenamiento fuera de las fronteras del país, es decir, no sólo tienen agentes internos, sino que tienen agentes distribuidos por aquí y por allá, y lo que buscan es obtener ventaja económica y militar, sobre todo respecto a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Y además, otro de los elementos significativos es que tienen células repartidas por todo el mundo, ¿vale?, es decir, hackers, hackers oficiales, hackers gubernamentales, que están, pues, diseminados por aquí y por allá, y en un momento en que tengan que lanzar algún tipo de ataque, pues, se les lanzaría una orden, y bueno, si esa célula cae, cae esa célula meramente, ¿vale?, pero el resto de la infraestructura, de la estructura sigue en pie. Y de igual modo tenemos, pues, bueno, lo que sería la réplica de China, que es lo que se conoce como esta unidad, la 60.398, es el brazo cibernético del ejército popular de liberación, y, pues, bueno, pues, se llevan contados más de 150 ataques a compañías extranjeras, en industria armamentística, aeronáutica, tecnología o también el sector financiero. Y de igual modo, espionaje a más de 70 organizaciones, tan importantes como puede ser la ONU, el Comité Olímpico Internacional y el etcétera, es bastante, bastante largo, ¿vale? De nuevo, insisto, dos países que han articulado unidades para afrontar esa ciberguerra, o más que esa ciberguerra, esa guerra a nivel de geoeconomía, donde, de nuevo, una de las grandes verticales sería la ciberinteligencia o la ciberguerra, como queramos considerarlo en este caso. Otra pregunta importante que nos tenemos que hacer es cómo de preparados estamos a nivel internacional en cuanto a las ciberamenazas, es decir, yo que soy, pues, independientemente, o bien soy una empresa muy grande, por tanto es de cajón que van a venir a por mí, sí o sí, pero es que, aun en el caso de que sea una empresa pequeña, si estoy intentando hacer innovación, y, de hecho, pues, en el caso de España hay mucha pyme que está haciendo cosas extraordinarias, tenemos que tener la seguridad de que sí o sí también van a ir a por nosotros, ¿vale? Por tanto, la pregunta es, ¿cómo de ciberseguros estamos? No en cuanto a la seguridad como fin, sino como en cuanto al objetivo de negocio. Oye, yo puedo estar desarrollando un producto fantástico, pero si van a venir a robármelo y dentro de dos meses voy a ver que no sé qué empresa de no sé qué país tiene el producto exactamente igual al mío o mejorado, pues, es que voy a estar fuera de mercado sin lugar a dudas. O imaginaos un servicio que tiene una plataforma web y recibe un ataque por el cual esa plataforma se tumba. Imaginaos impacto reputacional, pérdida de clientes, si además hay que hacer, bueno, pues, afrontar algún tipo de pago por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio, todo esto está a la orden del día. Pues bien, aquí os muestro el porcentaje en cuanto a infecciones móviles, es decir, cómo de vulnerables son los dispositivos móviles a nivel internacional y como sabéis, pues bueno, las infecciones móviles están a la orden del día. Aquí Europa no sale muy bien parada, ¿vale? Aquí tenemos cuál es el porcentaje de usuarios que se ven afectados por esta modalidad de ataque, ¿vale? Pues en el caso de gran parte de Europa, 5,1% hasta el 10%. Y América del Norte y buena parte de América del Sur tampoco sale muy bien parada. Por tanto, aquí estamos viendo que tanto los usuarios individuales como las empresas son bastante, pues bueno, es bastante pausible que puedan verse comprometidas por una infección móvil. La parte de troyanos bancarios móviles, aquí la cosa mejora bastante, por ejemplo en Rusia, ¿no? En Rusia es horroroso, pero bueno, aquí vemos que la probabilidad de que un usuario se vea infectado por un troyano, en este caso un troyano bancario móvil, pues se ve bastante reducida, al menos en el caso de Europa y en el caso de América del Norte y América del Sur. Malware bancario web, imaginaos, nos conectamos pues a una supuesta o a la página real de nuestro banco, a una supuesta página que se hace pasar por ese banco y resulta pues que nuestro equipo resulta infectado. Aquí España, como veis, está un poquito peor respecto, por ejemplo, a Francia y bueno, pues América del Norte no está mal y América del Sur, pues bueno, más o menos, más o menos. Ahí está un poquito regular la cosa. Ransomware. Ransomware, si recordáis, es pues bueno, una modalidad de ataque por el cual se cifra la información de nuestro dispositivo y a cambio de poder recuperarla nos van a pedir pues bueno, una cantidad económica determinada, ¿vale? Aquí de nuevo España está un poquito mal, ¿vale? De hecho, pues bueno, son muchísimos los ataques por ransomware que se han sufrido, sobre todo el año pasado y de nuevo, pues bueno, otra modalidad. Imaginaos si vuestra empresa se ve afectada por ese tipo de amenazas, ¿vale? Y o el total de vuestra información de negocio o una buena parte queda cifrada y pues el atacante os pide, oiga, si usted quiere recuperar la información o me paga 500.000 euros, la cantidad que sea, o si no, usted jamás va a poder acceder a la misma. Pues de nuevo, aquí puede haber un ataque por un retorno económico puro y duro o dentro de esa deriva de la ciberguerra, de esa guerra dentro de la geoeconomía, que nos quieran, pues bueno, que nos quieran tumbar a la empresa, ¿vale? O pues que el daño reputacional sea tal que hay una pérdida muy importante de clientes. Y la parte de ataques web, pues de nuevo aquí a nivel general, como pues de nuevo, como de seguros o inseguros está un usuario a nivel medio. Aquí de nuevo, pues algunos países como Italia, Francia, España, no salen muy bien parados, Europa del Este, también una barbaridad, el porcentaje de infecciones y pues también podríamos poner entre regular América del Norte y un poquito peor América del Sur. También deciros que, y aquí os voy a trasladar algunos ejemplos, hay de forma continua, identificamos ataques que están dirigidos a este componente del robo de información confidencial de las empresas en esa pugna, en esa competencia entre empresas del mismo sector. Aquí, pues os traslado un grupo de hackers, tiene varios nombres, uno de ellos es Dropping Elephant, ¿vale? Entre otros vectores de ataques que usan para infectar a sus víctimas está la ingeniería social, pues imaginaos, desde mandar un correo falso, llamar por teléfono y hacernos pasar por una persona, en definitiva, buscar un hueco por el cual poder entrar en una organización y empezar a robar, a filtrar la información confidencial oportuna. Para ello usan malware, ¿vale? Y Spare Phishing. Spare Phishing, básicamente Phishing, envío de correo ilícito, correo falso, donde, pero en este caso, con la, bueno, pues más que un correo genérico, sería un correo muy específico a una persona. Imaginaos, un correo falso o un correo malicioso al director general de una empresa. Y en ese correo, pues bueno, se personaliza el mensaje a fin de que esa persona pique el anzuelo y, pues bueno, pues abra, por ejemplo, un adjunto que pueda estar infectado. Aquí lo que buscaban era robar información confidencial y si os dais cuenta, las víctimas concretas de ese ataque eran diplomáticos de alto nivel y organizaciones financieras conectadas con las relaciones extranjeras de China. Seguramente estaban buscando información comercial, movimientos estratégicos que se fuesen a llevar a cabo entre empresas, no sabemos de, pues bueno, financieras, pero no sabemos de qué países, respecto a China. Pues os podéis imaginar que esa información es muy valiosa y que ahí afuera habría gente muy interesada en comprarla. O bien ese mismo ataque había sido financiado a priori o por un estado extranjero, ¿vale? En cuanto a competencia de China o por una empresa, ¿vale? Que quería encontrar ahí algún tipo de información valiosa. Proyectos Auron, de nuevo tenemos el robo de información confidencial y en este caso las víctimas eran organizaciones gubernamentales de investigación, comunicaciones y finanzas y sobre todo los países afectados eran Rusia, Irán y Ruanda, ¿vale? Otro ejemplo, Sadu Brokers, este es un caso un poco peculiar, no está muy claro quién es Sadu Brokers, ¿vale? Pero lo que sí que tenemos más o menos claro es que, bueno, lo que está claro es que atacaron a Equation Group. Equation Group podríamos decir que es, o así sea, es una de las conclusiones que se llegó en su día, la comunidad internacional de ciberseguridad, el grupo, uno de los grupos de hackers más sofisticados a nivel mundial y un grupo íntimamente relacionado con la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pues bien, aquí tenemos que un grupo de atacantes atacó a otro grupo de atacantes, le robaron información y pusieron esa información a la venta. Básicamente pedían por ella un millón de bitcoins, que es una barbaridad, al cambio y el primer archivo lo pusieron gratis para decir, oye, que es verdad que hemos robado información a esta gente y para que sea así, para que veáis que esto es cierto, el primer archivo lo ponemos a disposición de todo el mundo. Pues bien, ese primer archivo gratis contenía 300 megas y entre la información que había, exploit, es decir, herramientas de inseguridad que había creado esta gente y bueno, pues se comprobó que la velocidad era muy muy alta, ¿vale? En definitiva, pues un movimiento interesante, ¿vale? Ya os digo, Equation Group, uno de los grupos más sofisticados a nivel de ciberseguridad, de hecho no se sabe quiénes son los componentes de Equation Group, que fue atacado por otro grupo y bueno, pues una situación, pues un poco peculiar. También tenemos la operación Gould, ¿vale? Aquí tenemos de nuevo Spare Phishing, ¿vale? En este caso era un correo malicioso, un correo falso, supuestamente enviado desde un banco de Emiratos Árabes Unidos y se dirigía a directivos de nivel alto y medio del sector industrial, de ingenierías y de farmacéuticas. Algunos de los países más afectados eran, pues España, Pakistán, India, Egipto, Reino Unido y Alemania, entre otros. Y de nuevo, ¿qué es lo que se buscaba? Empresas de la competencia, muy seguramente, habían financiado este ataque. ¿Con qué fin? Con obtener esa información confidencial, que insisto, puede ir desde nuevos productos o servicios que esa empresa va a lanzar al mercado dentro de X tiempo, movimientos estratégicos, movimientos de capital humano, inversiones o lo que sería, pues, la propia propiedad intelectual, propiedad industrial, bueno, en definitiva, información muy valiosa que ahí afuera tiene un, pues bueno, tiene un precio, tiene un valor. Por tanto, ¿cómo? Conclusiones. Tenemos que la cibercapacidad es una dimensión de poder en alza, ahora, de hecho, hay muchos estados que, estados, pues, los que tienen la suficiente fuerza, los suficientes recursos para plantear este tipo de temas, que antes de lanzar, por así decirlo, dar a un botón, entenderme la expresión, y que un caza salga a no sé qué país a lanzar una bomba, o que se movilice una tropa de no sé cuántos miles de soldados, lo que hacen es lanzar una primera ciberofensiva, ¿vale? Y en la parte, y muy íntimamente ligada con la anterior, a nivel del estado, ¿qué pasa entre la competencia, entre las grandes, bueno, las grandes firmas, las grandes empresas, pero también lo que os decía, las pequeñas empresas que no tienen la suficiente preparación para estar seguras, pero que en cambio tienen una información confidencial, pues una información, pues, de producto, de servicio, de lo que sea, muy valiosa, pues esas empresas están continuamente atacadas, ¿vale? La ciberseguridad, por tanto, tenemos que considerarla como uno de los pilares de las empresas digitales, ¿vale? Podemos, bueno, creo que es por sentido común, una empresa que no sea digital, a día de hoy, es una empresa que o está muerta, o dentro de muy poquito lo va a estar, ¿vale? Y por tanto, para que esa empresa digital sea una empresa que pueda sobrevivir, una empresa saludable, o tiene en cuenta la ciberseguridad, o, por eso que os comentaba, robo de información, robo de clientes, impacto reputacional, o meramente impacto regulatorio, aquí, por ejemplo, podríamos hablar del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que entrará en vigor el año que viene, pues al final, es que va a estar noqueada totalmente. Y por ende, también podemos decir que la ciberseguridad es uno de los pilares estratégicos de la transformación digital. Podemos haber creado, haber ideado, una estrategia maravillosa para, bueno, dar fin o conseguir no sé qué objetivo, pero, por muy innovador que sea ese proyecto, si no tenemos en cuenta la ciberseguridad, meramente, por lo que os comentaba, por un daño reputacional, o, bueno, pues una multa, una sanción que tengan que pagar por el incumplimiento de una normativa, por ejemplo, en temas de privacidad y protección de datos de carácter personal, esa empresa va a estar fuera de juego totalmente. Por tanto, todas las empresas necesitan ser digitales, y, por tanto, necesitan ser ciberseguras, deciros también que hay una alta demanda de profesionales de la ciberseguridad, hay estudios, hay análisis, por ejemplo, pues alguno de la Unión Europea que venía a decir barbaridades, ahora no recuerdo si venía a decir un millón de puestos, 800.000 puestos, a nivel de Europa, me parece una salvajada, pero, aún así, reduciendo ese número, sigue habiendo una necesidad bastante clara allá afuera. Y, por tanto, el talento en ciberseguridad tiene que ser fundamental en toda empresa digital, ¿vale? Es decir, vamos a tener roles que obligatoriamente alguien va a tener que afrontar y, bueno, pues afrontar con la debida de urgencia, desde un CISO, un director de seguridad de información, un director de riesgos, ¿vale? Y, de igual modo, pues otros roles como pueda ser el DPO, el Data Privacy Officer, el Delegado de Protección de Datos, también tendrá que saber algo sobre ciberseguridad y todo lo que conlleva ese Compliance Officer, ese oficial o gestor del cumplimiento, teniendo en cuenta, pues, bueno, cosas como pueda ser la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es algo, pues, que está bastante en vigor y, bueno, pues todavía saliendo mucho en prensa en España. Bueno, pues, en definitiva, toda empresa tiene que ser una empresa digital, por tanto, toda empresa tiene que ser cibersegura y no solo por una mera cuestión de supervivencia, que no es poco, sino además también por lo que estamos comentando de cumplimiento normativo. Pues bien, esto es todo por mi parte, deciros que abrimos el turno de preguntas, para ello vamos a parar un par de minutos y en ese tiempo, pues, cualquier cuestión que nos queráis trasladar, pues estamos abiertos a ella. Hasta ahora. Hola de nuevo, estamos de vuelta y tenemos algunas preguntas que vamos a contestar. Pues bien, la primera que nos planteabais es ¿siempre habrá ciberataques para controlar a la competencia? ¿Qué medidas se podría llevar a cabo para evitar esta situación? Pues bueno, ¿qué medida? Yo, en primer lugar, diría que las empresas tienen que tener la debida diligencia en esta materia, es decir, por muy pequeños que nos creamos, tenemos que contar con una mínima seguridad. Aquí diría lo siguiente, si usamos una empresa o tan empresa que lo va a tener seguro, una empresa mediana, debemos contar con un proceso de seguridad de la información, es decir, tenemos que tener una seguridad ordenada. ¿Esto en qué consiste? ¿Qué quiere decir? Atender a cuáles son los objetivos de negocio de nuestra empresa, de ahí derivar cuáles son los objetivos de seguridad de la información, es decir, definir un alcance, cuáles son los procesos de negocio más críticos y por tanto en aquellos que me tengo que centrar, ahí a partir de ahí pues haría un análisis de riesgos y bueno pues todo esto en un ciclo de mejora continua, es decir, la seguridad empezaría en algún momento cuando alguien se lo cree, alguien de muy arriba y por tanto pone recursos pero no acabaría jamás, es decir, hago una planificación de qué seguridad necesito, a partir de ahí veo cuáles son los controles de seguridad que tendré que implantar que pueden ser desde controles jurídicos, controles técnicos y controles organizativos, por ejemplo, el dar forma a un comité de seguridad de la información o el nombrar a un CISO, a un director de seguridad de la información pues serían ejemplos de controles organizativos, con esos controles los implementamos, dejamos que pase pues un tiempo que se implante ese control, medimos la eficacia de ese control, ahí haremos pues métricas, ¿vale? buscamos indicadores y métricas y en función de ese resultado seguimos retroalimentando el ciclo, eso se traduce en la ISO 27001, es decir, un sistema de gestión de seguridad de la información, una empresa puede decir, mira, yo es que no necesito eso, bueno, implanta, sigue ese modelo pero no te certifiques, si nadie te requiere, si ningún cliente te traslada la obligación de estar certificado, pues no lo hagas, pero planteate tener una seguridad ordenada, es decir, un proceso de seguridad que como digo se traduce en tener por ejemplo una 27001, podríamos tener pues bueno, quizá iniciativas un poquito más más complejas en cuanto a más recursos, si soy víctima de ataques muy sofisticados, APTs, amenazas presidenciales avanzadas, pero bueno, si puedo poner encima de la mesa medidas que requieren más recursos o temas por ejemplo de continuar el negocio, pero insisto, es tener la mínima la mínima seguridad, ¿vale? y la mínima seguridad es al menos pues entender la seguridad desde ese punto de vista de tener un proceso, contar con un proceso de seguridad de la información. Otra pregunta que nos trasladabais es ¿crees que se desarrollará algún tipo de inteligencia artificial que identifique y frene estos ataques? Aquí deciros que por supuesto que sí, es decir, como os podéis imaginar y de nuevo es sentido común, las herramientas, es decir, necesitamos de herramientas, herramientas automatizadas, es decir, de forma manual jamás se podrá pues llevar a cabo la identificación, detección y parar esos ataques por tanto necesitamos de herramientas. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de esas herramientas se basan en firmas, es decir, yo conozco un patrón por el cual el patrón que deriva de un ataque y por tanto esa herramienta identifica ese patrón y por tanto para ese ataque. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchísimas ocasiones desconocemos los patrones. ¿Por qué? Porque bien estamos hablando de ataques que la comunidad de seguridad no tiene identificadas, pues imaginaos un fabricante que tiene no sé qué servicio, no sé qué producto y un hacker, un atacante pues ha encontrado no sé qué vulnerabilidad. Pues hasta que el mismo no la publique, lo cual puede ser al año, vamos, pasado muchísimo tiempo, las herramientas no tienen esa, ese motor de búsqueda idóneo para detectar ese ataque. ¿Vale? Por tanto, ¿qué pasa podemos dar al frente? encontrar esa relación entre herramientas de ciberseguridad e inteligencia artificial. Aquí deciros que hay empresas, empresas importantes que se dedican a este ámbito que están apostando de forma decidida por este ámbito. ¿Vale? Por tanto, creo que la respuesta sería positiva. Se están desarrollando y se desarrollarán aún más enfoques, propuestas, herramientas que aún en ese enfoque de seguridad, ciberseguridad, aunado con la, lo que nos propone, lo que nos ofrece la inteligencia artificial. Y finalmente, otra pregunta que nos trasladabais es si crees que la ciberguerra repercutirá en países minoritarios. Aquí diría que, aún siendo un país minoritario, si ese país cuenta con empresas más pequeñas o más grandes, pero empresas que pueden tener algún tipo de interés, que pueden despertar interés, por supuesto que se van a ver amenazados. ¿Vale? Insisto, en lo que sería el ámbito puramente económico, puramente de inteligencia competitiva o inteligencia económica, por lo que os he trasladado hace algunos minutos. ¿Vale? Como conclusión diría, cualquier empresa interesante, es decir, empresa que, pues, o bien tiene un capital humano interesante, tiene un capital de clientes interesante, o tiene un capital de propiedad intelectual, de servicios de productos interesante, es totalmente, bueno, porque está afectada de forma directa por estos ataques que hemos visto. ¿Vale? Como conclusión decir que podemos tener ataques que buscan un retorno económico puro y duro, oye, te he cifrado la información de tus servidores y o me pagas tal cantidad de dinero o que no la vuelves a ver. ¿Vale? El hacktivismo, que son atacantes que no buscan un retorno económico, pero buscan impactar de forma reputacional a una entidad, ¿vale? Pues, oye, estoy en contra del sistema bancario, estoy en contra de no sé qué partido político y lo voy a atacar, ¿vale? Pero no busco un retorno económico, meramente busco hacer daño a ese tercero. Y finalmente, también podríamos hablar de usuarios internos en Insider, pero bueno, lo dejo a un lado, y finalmente esto que os estoy comentando, esa guerra entre estados y esa guerra entre corporaciones, ¿vale? y lo que voy a buscar es robar información para mejorar mi core, es decir, me voy a aprovechar de la investigación que está haciendo mi competencia, le voy a hacer un ataque para dañarle reputacionalmente, o le voy a hacer un ataque para, pues bueno, también derivado ese daño reputacional que tenga que afrontar sanciones económicas o sanciones por incumplimiento de SLA's que, pues bueno, que le vaya bastante mal, ¿vale? Insisto, cualquier empresa actualmente tiene que ser para poder sobrevivir una empresa digital y por tanto toda empresa digital tiene que ser cibersegura, si no es así va a estar de nuevo fuera de juego. Por mi parte, bueno, pues esto es todo, un placer haber estado con vosotros, como os comentaba, os he, al principio de la presentación os comentaba mi, pues tanto mi perfil LinkedIn como mi cuenta de correo, así que si tenéis alguna cuestión, por mi parte, pues encantado que me la trasladéis. Un placer y espero que nos veamos dentro de poco. Hasta luego. Gracias. Gracias.